Gracias, buenas tardes. Don Eduardo, un gusto saludarle a todos nuestros compañeros televidentes. De inmediato, don Mario Pineda. Doctor Mario Pineda va como precandidato a la alcaldía en el movimiento Juntos Podemos del doctor Mauricio Oliva. A través de las redes sociales se ha desatado una guerra de señalamientos de movimientos. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente con el asesinato de estos líderes dirigentes del Partido Nacional? Dale, don Marcial, que iba dentro de su estructura. Un gusto saludarle. Muchas gracias, don Eduardo y todos los demás compañeros suyos que están allá en ese set de televisión. Antes de todo, dar mi muestra de condolencias a los tres líderes nacionalistas que han sido asesinados en esta semana. A la familia de Don Julio Licona, a la familia de don Marcial Martínez, que recién acaba de ser asesinado a mediodía. Andaba trabajando con la gente que está haciendo el alcantarillado sanitario de Vía Nueva. Una obra que todos los días él me mandaba las fotografías alegres. Mira líder, vamos avanzando. Mira líder, vamos avanzando. Y también de Dago Vía Alta, que iba saliendo de su casa de habitación. Eso no puede ser posible. Y de ninguna manera puede ser que una guerra, que se le pueda ocasionar a guerra de movimientos internos de partido. En lo posible y lo que conozco, la gente de mi partido, a un Ricardo, a un Mauricio Oliva, a un Papi a la Orden, o de un David Chávez, o de un Mario Pineda, jamás nos vamos a prestar a que dentro del partido nacional haya ese tipo de guerras psicológicas, ni mucho menos, que se lleven a realidad. O sea, queda totalmente descartado. No es un partido nacional, sino que porque son personas humanas que es lo más importante. Son personas humanas que han sido asesinadas, unas trabajando, llegando de trabajar, saliendo para su trabajo, y eso no puede ser posible. A ese es el llamado que yo quiero hacer. Y todas aquellas personas, los que andaban con Don Marcial trabajando, los que andaban con compañeros de trabajo de Dago en la alcaldía, y que saben si tenía alguna persona que los había amenazado, o del mismo Obdulio, que den la información a los entes de seguridad para que agarren tanto a las personas que planificaron estos asesinatos como los que lo llevaron a cabo. ¿Se desvinculan ustedes de todo este tipo de señalamientos? ¿Qué guerras por buscar el poder político a través de estas plataformas y llegar a la alcaldía en el caso de David Chávez Madison y el doctor Mario Pineda? Mire, David Chávez tiene familia, Mario Pineda tiene familia, Papi a la Orden tiene familia, Mauricio Oliva tiene familia, Ricardo Álvarez tiene familia. No cabe, no coincide ni en la parte psicológica, ni mental, ni sobre todo espiritual, mucho menos que tengamos de tener a cargo nuestra conciencia de poder mandar este tipo de mensajes para que dentro del nacionalismo, o fuera del nacionalismo, porque esto no se lo deseo ni a la gente de Libre, ni al Partido Liberal, ni a nadie de la oposición. Es más, a nadie, a ninguna persona humana, porque uno no tiene la mentalidad de asesino. Uno lo que tiene es la mentalidad de ser humano, de corazón, y sobre todo, le repito, voy a agarrar el tema como que fuera David, como que fueran los precandidatos presidenciales, y Mario Pineda en particular también, no tenemos esa calaña de tener enemigos y sobre todo dedicarnos a crear el odio. Nosotros tenemos el don de servicio y a eso nos vamos a seguir dedicando siempre. Este es un don de servicio, no se trata de amedrentar a nadie, no se trata de perseguir a nadie, sino que se trata de seguir llevando obras para la comunidad, que es lo que más se ocupa. Bueno, Alex... El doctor Mario Pineda, candidato a la alcaldía del Distrito Central por el Movimiento Juntos Podemos. Le escucho, don Eduardo. Alex, solo quisiera, conocemos al doctor Mario Pineda y sabemos que es un hombre de mucha paz. Este es un informe especial. Yo, 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 esta es una opinión personal, yo no creo que él tenga ese tipo de, de pensamientos, este, de eliminar a alguien físicamente para pretender lograr una posición política. Pero le pregunto sobre esta situación que escribió Oscar Licona Beltrán, porque una cosa es lo que piensa la cabeza, el líder, y otra cosa es lo que piensan los dirigentes abajo. Oscar Licona, y ahí lo tengo el texto, escribió el 9 de diciembre del 2019, o sea que estamos hablando menos de dos meses. Una vez hago del conocimiento público de que no tengo ningún tipo de enemistades con nadie, por lo cual denuncio que si algo pasa a mi persona o a cualquiera de mis compañeros de la estructura con la que trabajo en política, responsabilizo al señor Boniet Daniel Chavarría Romero, empleado de Sedecoas y cercano dirigente del precandidato alcalde Mario Pineda, como actores intelectuales de cualquier hecho. También le hago un llamado público al doctor Mario René Pineda Valle, para que cese con esa campaña sucia de amenazas orquestadas a través de gente de su entorno y llame al orden al señor Chavarría Romero, porque así no se construye democracia, aparte de que una situación como esa no abona en nada a la unidad. Eso fue un Twitter. Ahora, cualquiera podría haber escrito eso y ponerle un perfil falso. A mí me gusta hacer correcto. Poner la fotografía. Y poner la fotografía de él, y quizás esta opinión la han hecho con fecha vieja. Con fecha vieja, ¿verdad? Por ejemplo, aquí con fecha vieja, y quizás quisieran afectar también al doctor Mario Pineda. Yo trato de, porque yo no estuve en el acto, no puedo corroborar nada, no puedo decir HCH, estuvo ahí, pero sí, en política, me dicen aquí Eduardo, no se asusten, en política se vale todo. Y cuando hay gente que no tiene moral, es capaz de eliminar físicamente a cualquiera. Usted ya había visto este supuesto Twitter o denuncia pública que había hecho Oscar Olicona Beltrán. Un informe especial. Mire, don Eduardo, yo lo vi hasta el día que lo asesinaron. Me lo reenviaron varios activistas a mi WhatsApp, a mi número de teléfono. Jamás se me ha cruzado por la mente. Repito, yo tengo familia, soy un hombre cristiano. Yo el temor que le tengo a Dios es, sobre todo las cosas, es lo que uno tiene que encomendarse todos los días. Y no le deseo el mal a nadie. Por eso le digo que, a nombre de Ricardo, del doctor Oliva, de lo que tiene que ver Papi a la Orden, de David Chávez, de mi persona, no cabe dentro de nuestro pensamiento demandar a eliminar a alguien solo porque uno quiere aspirar a un puesto. Mejor que la población decida en las urnas por quién puede votar. Pero tipo de amenazas, igual yo hablé con Boniek y también le dije, Boniek, ¿qué me puedes contar de esto? Mire, doctor, esto fue... Yo con Obdulio dejé de platicar antes de las elecciones, o después de las elecciones anteriores. Obdulio coordinaba esa zona hasta la primera campaña del presidente Juan Orlando. La segunda campaña la coordinó Boniek, pero más que discusiones normales de lo que puede tener un líder con otro líder, no pasaron porque al final tanto Boniek tiene familia como lo tiene Boniek y son personas que usted los debe conocer y debe tratar los que no amenazan a nadie ni tienen el porqué dedicarse a tomar ese tipo de actitudes. Repito, si alguien del entorno de alguien amenaza a alguien, debe denunciarlo, tiene que denunciarlo en la Fiscalía para que procedan. Y eso es lo importante, de que uno no se debe quedar cuando alguien lo amenaza o cuando alguien lo quiere extorsionar, tiene que seguir las instancias respectivas. Y en este caso yo le digo a toda persona humana, a qué persona que lo extorsiona, a qué persona que lo amenaza, no lo digan en las cuestiones públicas, dígale y vaya y denúncialo a la Fiscalía para que lo investiguen y lo metan preso, porque al final Mario Pineda, y repito, Mario Pineda jamás se me puede cruzar de dañar a alguna persona en ningún aspecto. Ahora Mario, Alex, nosotros hemos revisado la cuenta de Facebook que dejó don Oscar Audulio Licona y sí hemos corroborado que en efecto es de su perfil. Él publicó esta denuncia y usted mismo la está confirmando en el sentido que sí le dieron el texto que él escribió y que habló con los dirigentes. Pero repito, HCH no estuvo ahí para confirmar que fue esto o que fue aquello. A propósito, hoy estaré con Ramón Maldonado porque me dice, mire cómo está de feo esto, buses que cubren ruta la Unión Ceiba se encuentran paralizados por el cobro de impuesto de guerra. Así tajantemente nos va a informar Ramón Maldonado en breve. Bueno, alguien me escribe aquí, doctor Mario Pineda, y me dice, Eduardo, entre cachurecos no nos matamos. Entre cachurecos no nos matamos. Este es otro mensaje. Entre cachurecos y dirigentes no nos matamos. Dice, porque al final vamos siempre unidos. Aquí me están escribiendo las personas. Mire, don Eduardo, yo quiero ser claro con el mensaje, si usted me lo permite. Yo no me permito jamás amenazar a alguien, ni mucho menos llegar a pensar, jamás se me ha ocurrido pensar en poder matar a alguien, mucho menos tener un altercado de ese tipo. Yo soy un hombre de paz. Y repito, antes de considerarle hacer el daño a alguien, yo pienso primero en Dios y segundo en mi familia. Porque todas aquellas personas que tenemos temor a Dios y que tenemos familia, sabemos que todo lo que usted hace le viene devuelto, como decimos normalmente en el pueblo. Pero sobre todo, repito, uno con el temor a Dios, y no por política, sino que porque lo he practicado por muchos años y mi familia también, nosotros no le deseamos el mal a nadie. Y repito, si el pueblo capitalino va a querer tomar una decisión, que la va a tomar el día de las elecciones. Pero no es por esta vía que vamos a amedrentar o querer que el Partido Nacional se muestre de rodillas, rodillas solo ante Dios. Y repito, a mi Partido Nacional, que esta muerte, estos asesinatos, de estos dirigentes de nuestro partido, solo nos lleva a recordar sin ceder en la lucha jamás. Y pedirle a las autoridades judiciales y policiales que investiguen y que den con los cerebros y los que llevaron a cabo estos asesinatos, porque no puede seguir pasando. Usted no tenía diferencias con ninguno de ellos, ¿verdad? Ni con el señor Oscar Obdulio Licona. Y nunca habló con ellos. Mire, para nada, por ejemplo, con Obdulio, cuando él dijo que en la campaña pasada no iba a trabajar por el presidente Juan Orlando, pues entonces no tuve comunicación. En el caso de Dago Vialta, él se habló conmigo y me dijo, mire doctor, yo me voy a ir con David Chávez. Yo le dije, Dago, estás en plena libertad de poderlo hacer. Seguimos siendo amigos, incluyendo comunicaciones de vez en cuando. Y cuando nos mirábamos en concentraciones siempre nos hablábamos. Al igual que don Marcial, don Marcial estaba en la estructura de nosotros, nos apoyaba al 100% y repito, esto no se trata de enemigos dentro de partidos. Esto tiene que ver algo más. Y eso es lo que tiene que ver la entidad policial, que es lo que está ocurriendo con esto. Bueno, aquí me dicen acá. Muchas gracias al señor Mario Pineda.